No podían pasar a Texas Porque el río venía bufando Eran unos traficantes Que formaban una banda Con ellos venía una dama Que se llamaba Yolanda El río venía muy revuelto Su caudal sería un encanto Cuando les dijo Yolanda Vamos a cruzar nadando El patero se ha marchado Creo que nos ha traicionado Le dijo Silvano Guerra Con una voz muy opaca Llevamos treinta millones Y nos pagan colmigajas Y los que no la rajamos Somos los hombres de paga Con las bolsas a la espalda Bien repletas de heroína Se lanzaron a las aguas Cubiertos por la neblina Seis ahogados en el bravo Silvano Silvano ganó la orilla Los perros rastreadores Encontraron a Yolanda Con seis kilos de la fina Bien atados a la espalda A León Bravo y a Brunelas Los encontraron los guardias Ya no logró pasar Y llegó a entregar su parte Pero cuando regresaba Lo pararon en el puente Como no sabía rajarse También lo encontró la muerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!